Gracias por venir y felicitaciones. Gracias. Bueno, cuatro años más, Intendente, es lo que la gente ha decidido el último domingo. ¿Esto redobla un poco la responsabilidad que usted pueda llegar a tener al frente de la municipalidad? Sí, seguramente. La confianza otorgada por la gente y el voto de optimismo hacia lo que venimos haciendo se transforma en alegría en unos instantes, pero inmediatamente pasa a ser una cuota más de responsabilidad y de compromiso de nuestra parte para seguir adelante, gobernar con las líneas de trabajo que venimos manteniendo y profundizar algunas cuestiones que también evidentemente necesitamos llevar a cabo para conformar a mayor cantidad de gente. Uno siempre en política sabe, una de las cosas que descubre es que no puede conformar a todos y que no puede dejar contento a todos con lo que hace, pero sí, uno trata de gobernar para todos, tomar decisiones que alcancen a todos y bueno, ese va a ser también como viene haciendo el eje de trabajo del gobierno que vamos a continuar. Mario, el sabor amargo que no haya ingresado con Ariel Montivelli le queda o igual estos números lo dejan conforme? Sí, nosotros estamos conformes porque, como vos lo decías anteriormente, no soy el candidato más votado sino que es la fórmula más votada y eso abarca a todo el trabajo que hizo Ariel, que hizo Karina, que hizo el resto de la lista y también los precandidatos que estuvieron interando la distinta lista de concejales que compitieron en las internas porque trabajamos como un equipo y trabajamos con el objetivo de que, como vos lo mencionabas, de tener una mayor representación, pero estamos muy conformes y muy reconfortados por el apoyo que nos dio en su mayoría los vecinos paivenses así que bueno, ese compromiso va a estar puesto de manifiesto cuando tengamos la banca en el consejo. El fundamento del actual presidente del consejo fue que había sido el candidato más votado en su época por eso exigía la presidencia. ¿Usted va por la presidencia del consejo? Por supuesto, nosotros tenemos la posibilidad de ahora cuando se cambie o cuando se tenga que elegir la presidencia de tener aspiraciones a poder ocuparla porque somos el partido más votado, porque tenemos el respaldo del intendente así que todo esto va a estar presente al momento de la elección. No va a variar mucho el mapa político dentro del consejo, ¿no? Después del 10 de diciembre. No, bueno, de los tres concejales que ponían en juego la banca, dos son los mismos el único cambio es Lea que deja la banca y entra a ingresa Mario. Bueno, un vecinalista por otro vecinalista. Exactamente, lo que sí, bueno, se verá hay que todo un tiempo de finalización de mandatos ahora hasta diciembre y bueno, igualmente para nosotros el trabajo desde el Ejecutivo sigue manteniéndose como veníamos. Estamos próximo a inaugurar la primera etapa del Centro Cultural. Vamos a firmar un convenio con Enganchate la Vida para destinar fondos para construir una infraestructura destinada a la contención de problemas de adicción y problemas justamente con el consumo de sustancias prohibidas y bueno, tenemos el pavimento articulado que seguimos chequeando la primer cuadra de cuál fue el resultado y cómo está funcionando para seguir construyendo y el complejo industrial que en el próximo estamos analizando nuevas incorporaciones. En realidad mucho se ha hablado respecto a nuestros últimos dos meses de gestión pero la mayoría de las concreciones que hemos tenido han sido fruto del trabajo que veníamos haciendo, veníamos sosteniendo en el tiempo de hace mucho tiempo perdón la redundancia y que bueno, se plasman y se visualizan sobre todo cuando la gente tiene que elegir entre modelos de ciudad. Igualmente insisto que lo sensible, aquello que volcó a la gente hacia la confirmación de este proyecto tiene que ver con otras cuestiones, tiene que ver con el mano a mano y cuál es el respeto que le ha brindado esta gestión al vecino y cuál ha sido el trato en la dignificación de sus necesidades, sus derechos y de sus posibilidades como ciudadano y eso creo que ha estado en la mente de todos nuestros votantes que ha sido un gran número. La verdad que yo en tu programa, no sé si recordarás, el sábado te dije 50. Sí, en una encuesta que hacíamos por el partido de fútbol, ¿no? El partido de fútbol dijo en 1740. ¿Y usted lo relacionó con el resultado de la elección? Bueno, fue 47. 47 contra 40, ¿no? 47 a 39 casi 40. Y algunos dirán, y la mitad de la ciudad prácticamente votó en contra de este proyecto, ¿no? Bueno, en verdad... Están los que ven el vaso medio lleno y los que ven el vaso medio vacío. En realidad estaría bárbaro que tengamos un sistema de balotaje por el cual se tenga que ganar con más de 50. Son las reglas de juego. Vamos a tener un gobernador que va a gobernar con el 30. Santa Fe tiene un intendente con el 40. Hay localidades que tienen menos legitimación, pero creo que el 47% hasta a nivel nacional se elige un presidente con esa cifra. Así que hay gente que no sabe perder y nunca va a aprender a perder. Nosotros, la verdad que estamos tranquilos porque entendemos que no ganamos nosotros, ganó la sociedad. Ganó la sociedad que quiere seguir mirando para adelante, que quiere seguir manteniendo estas transformaciones y vamos a seguir trabajando para eso. El intendente que se fue cuando entró a Trocero dejó un rollo de papel higiénico y no hubo transición. Si a usted le tocaba perder y darle paso a otro intendente, ¿con qué se hubiese encontrado el nuevo funcionario? Si me hubiese tocado perder, le hubiese ido a estrechar la mano porque estábamos juntos en la escuela. Le hubiese ido a estrechar la mano, felicitarlo, porque detrás de él también hubiese habido una mayoría de paivenses que se ven representada en él. No nos tocó, así que ese hubiese sido mi primer gesto. Al otro día le hubiese invitado a trabajar juntos para que la transición sea lo más correcta posible. Lamentablemente es una situación que tuve tres veces la posibilidad de que se cede, no se dio y creo que no se va a dar más. Gracias a Dios. ¿Y la finanza de la municipalidad la hubiese encontrado en orden o como Trocero que encontró juicios, deudas, el parque automotor destrozado? No, este mes terminó de pagar la última gran deuda que nos dejó la gestión de él. Fíjate que eso ni lo nombramos la campaña, pero... ¿De un juicio? De un juicio. La municipalidad no tiene mayores complicaciones que las comunes. ¿La deuda de los empleados? No, tenemos algunas cuestiones puntuales, pero que no hacen, no le estamos adeudando salario a los empleados. Estamos por pagar los aguinaldos. Cuando hay que hacer un sacrificio lo hacemos los funcionarios. El parque automotor, bueno, la semana que viene sacamos una licitación para comprar una moto niveladora. En verdad el municipio que nos dejó Budiño está totalmente en el olvido ya. Nosotros hemos sabido, sobre todo en los primeros seis años de gestión de Norberto, normalizarlo y ahora aprovecharlo para poder llevar a la ciudad estos niveles de servicio que tenemos. Yo entiendo que la gente en alguna medida no le sirve la comparación histórica, pero la ciudad ha cambiado mucho y eso se ve en un municipio que se ha modernizado. Aparte están las estadísticas. El año pasado compramos una retroescavadora, el anterior un camión, la barredora, vehículos. La transformación del municipio ha venido siendo permanente. Gracias por haber venido. Renovamos las salutaciones. Muchísimas gracias. Y un mensaje para la comunidad. Sí, en el caso de Laguna Paiva, muy contento con datos que son significativos. La cantidad de votantes ha crecido. Muchos jóvenes. Muchos jóvenes. Creo que, bueno, ha sido una campaña que nos ha consumido mucha energía, pero igualmente ya estamos trabajando al ritmo normal. A la gente agradecerle en su conjunto a aquellos que nos acompañaron justamente este voto de confianza. A los que no, que se queden tranquilos, que vamos a seguir respirando democracia, que van a seguir teniendo las posibilidades de contar con un gobierno que los escucha y que trata de resolver sus problemas. Y a la clase política que, bueno, la sociedad nos impone, nos pide que sigamos trabajando por la ciudad por llevar adelante esos proyectos que necesitamos para seguir creciendo. Y a todos los que han trabajado en el partido, la verdad que un abrazo grande, la satisfacción de saber que hay mucha gente que realmente ha dejado mucho de su tiempo para acompañarnos. Así que muy contentos y, bueno, hasta cualquier momento, seguramente en próximos vamos a estar festejando la victoria con un almuerzo popular como ya lo hemos hecho en la campaña primaria. Así que, bueno, ya lo vamos a hacer público y vamos a estar tratando de poder contar con todos los esfuerzos juntos y poder disfrutar un momento juntos. Nos despedimos hasta el martes que viene cuando volvamos a compartir otra edición de Todos para Uno, edición 2015 por la Señal 2 de Cablevisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!